en 3, 2, 1 bueno, tenemos aquí nuestro diseño de la pantalla donde por default ustedes no tienen el Android Studio, verdad? lo van mirando acá por default cuando creamos la aplicación en el Android Studio nos crea aquí un layout llamado ActivityMain, que si nosotros lo abrimos nos lo abre por primera vez como código y si lo vemos desde diseño, no tiene nada ¿sale? bueno, lo dejamos por ahí a un lado nos crea otro llamado Fragment-Main que este es el que si tiene algo y tiene por default una etiqueta un label, bueno, a ver como yo no lo necesito lo vamos a borrar el juego del ahorcado que van a hacer aquí sus compañeros ahí nomás les vamos a dar un empujoncito porque creo que se ha bloqueado que iba a tener en su pantalla principal quiero ahorita descargar su archivo y no se me deja que tenía le iban a poner aquí el juego del ahorcado y le ponemos un botón que diga jugar no, no, no comenzar y cuando le da comenzar sale esto ok, bueno aquí está su diseño ¿ya vieron? pero necesito la imagen del ahorcado como no hay bueno entonces les decía estamos aquí en el archivo que se llama fragment-layout tenemos aquí los widgets en los widgets tenemos los archivos los elementos o las etiquetas que yo quiero vamos a poner un large text pero antes en mi diseño si vemos esto ¿qué vemos? vemos que en la parte superior hay un título que está en el centro en la parte en la línea siguiente hay dos figuras que están en la misma alineación horizontal y más abajo hay un botón que dice comenzar y más abajo hay otro botón de instrucciones separados todos estos elementos supongamos que estos dos están en una misma línea pero todos estos están alineados de forma vertical bueno el otro día ya les había comentado que tenemos aquí el elemento de los layouts ¿si? los layouts tenemos un linear layout que puede ser horizontal o vertical independientemente de esto el linear layout horizontal es en el que se van a ir metiendo todos los elementos de forma horizontal todo lo que yo le ponga se alinean horizontalmente y el vertical pues obviamente todos los que yo le meta se van a alinear verticalmente y por lo tanto va a ser el primer elemento que vamos a utilizar y les decía lo pueden arrastrar desde aquí desde la ventanita o la paleta de los layouts el vertical lo pueden arrastrar aquí ¿si? miren como se va pegando o para más sencillo lo arrastran aquí en el donde dice la lista de componentes lo arrastran y ahí está vemos la línea azul ¿si? estamos mirando entonces en ese ese linear layout no es otra cosa más que un contenedor ¿qué entendemos por contenedor? lo pone algo donde yo le puedo meter cosas entonces estamos grabando la explicación esto y se escucha el ruido ahora se va a escuchar el ruido en el video bien entonces como ya le agregué el linear layout ¿qué voy a agregar ahora? digamos que el linear layout que agregué es todo esto todo el contenedor vamos a agregar el título entonces el título ¿pero lo vamos a agregar otra vez? no vamos a agregar aquí el large text ¿cómo? ¿por qué no es próximo el linear de otra vez? no ah porque el otro día modificamos el main de ahorita estamos modificando el fragment layout no hay problema bueno vamos a insertar un large text y ahí está ese large text recordemos que si yo quiero que aparezca o que su texto diga algo diferente en la ventana o en la paleta de propiedades voy a buscar la propiedad text y aquí está text large text dice el ahorcado ahora aquí en los widgets en la sección de widgets como es bueno ahorita estamos poniendo solo el título así como texto si se van más allá pueden diseñar el título dice aquí Ricardo en el flash player o en el no en el macromedia o en el que sea dibuja su título ¿no? lo exporta como imagen inserta aquí la imagen puede ser así bien ya tenemos eso después como todo está alineado verticalmente y ahora todo está alineado al centro de forma horizontal entonces el otro día les explicaba que bueno si yo quiero que todo el contenido de este contenedor se alinee de forma horizontal en el centro entonces voy a buscar una propiedad que se llama o que tenga algo sobre ¿sobre qué? ¿se acuerdan? sobre gravity gravity y aquí voy a buscar que busco la alineación horizontal center horizontal ya está ¿si? horizontal o centrado horizontal bien ya está ¿qué me hace falta ahora? necesito agregar yo dos imágenes ¿si? dos imágenes para esto entonces como están alineados horizontalmente yo necesito un contenedor horizontal porque si yo le pongo dos imágenes aquí después del texto se van a insertar verticalmente y es lo que yo no quiero yo quiero un horizontal y lo agrego otra vez alinear la yode lo arrastro y ya está aquí horizontal ¿si? y en ese horizontal ¿qué voy a agregar? ahora sí digamos que estoy trabajando con esto voy a agregar las dos imágenes y para eso tengo yo aquí en el en los widgets un image view o un visor de imágenes entonces lo vamos a arrastrar a ese linear la yode horizontal y vamos a arrastrar dos ¿si? ya tenemos los dos este es uno y este es otro aparentemente se ve que no existen o que no tienen nada ¿por qué? porque necesito yo agregarle los las imágenes ¿si? necesito agregarle las imágenes bueno para yo poder agregar imágenes a mi aplicación que lo vamos a hacer por primera vez ahorita en mi carpeta llamada res le vamos a dar botón derecho y vamos a elegir new y aquí dice android resource directory entonces le damos clic ahí indicando que vamos a agregar una nueva carpeta de recursos y aquí desplegamos y vamos a ubicar la opción de recursos gráficos ¿si? y el nombre que le ponga le damos ok así sin hacerle nada ok yo la creo y ya se acaba de crear ahorita ahora si yo tengo que localizar mis imágenes yo no tengo el del ahorcado pero ahí sus compañeros lo deben de tener ¿sale? entonces por ejemplo ¿cómo? ¿qué icono le pongo? vamos a poner estos dos les había dicho que todos los recursos que yo agrego a mi aplicación de android no deben de llevar caracteres especiales no deben de empezar con un número su nombre no pueden llevar ni guión ni espacio solamente letras minúsculas número y el guión bajo entonces los vamos a copiar a nuestra carpeta de recursos aquí presionando control para copiar o control control c y control v en esta otra carpeta ¿sí? y aquí me dice que si quiero copiar los archivos especificados ok y yo voy a ver que ya tengo aquí a mis dos archivos dos imágenes si le dan doble clic lo va a abrir ¿sí? y ya lo estoy mirando y ahí está bueno entonces volviendo a mi diseño el primer image view se supone que si aquí sus compañeros tienen una primera figura yo aquí debo seleccionar en la en el la propiedad de source src en src debo localizar donde está la figura que le quiero poner le ponemos primero este ¿sí? ok ¿qué dice? oh ya info no ya 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 mire el error vamos a borrar delete delete de todas formas el problema es porque aquí tiene png png y era así entonces a ver lo voy a volver a arrastrar a copiarlo aquí ok y voy a volver a intentarlo era el blue ya está ahora sí ¿sí? y vamos a seleccionar el otro image view y también lo mismo le vamos a poner la otra figura aquí solo como ejemplo para ver le vamos poniendo dos y ya están ¿sí? ya están los dos ahora como yo quiero que este separe los elementos o los alinee también de forma al centro también nos vamos a su propiedad gravity y le vamos a elegir en center horizontal y ya están ahí ahora si vemos bien la línea punteada que delimita el tamaño del del delinear layout se va hasta el fondo y eso porque en su propiedad de altura dice field parent ¿y qué es eso? ah pues de que desde donde empieza se adapte a todo el tamaño del padre el contenedor principal que es el linear layout vertical entonces si yo quiero que únicamente su tamaño sea lo que contiene voy a elegir aquí grab content y ya está ¿sí? ahora como yo quiero que se separen los elementos tengo dos opciones una image view por image view le pongo un un margen que dejen un margen o puedo utilizar un separador que aquí debe de andar ¿dónde estará? aquí está espacio ¿sí? pero este es solamente para dice aquí que es para android 4.0 si yo lo corro en un android 2.2 no va a correr o no se va a ver ese espacio porque no lo soporta entonces ¿qué podría yo hacer? lo más fácil sería un margen ok entonces elijo el primer image view y vamos a buscar la parte de márgenes no está aquí está la yo un margen y vamos a poner solamente el de la derecha ¿no? le ponemos por ejemplo 20 y el otro le vamos a poner por la izquierda le vamos a poner quizá 20 y ya están separados ¿no? así si yo quiero por ejemplo aquí vemos que está muy juntito en el título también le podemos poner elegir el linear layout o el contenedor de las imágenes y ponerle también un margen o decirle que en arriba en top le deje por ejemplo 20 y abajo en button le deje también 20 y ya lo vamos haciendo que se vaya separando más ¿si? y ahí va bueno vamos compactando esto ¿qué hace falta ahora? los botones entonces vamos a buscar el button aquí está el button y lo vamos a arrastrar al linear layout vertical no dentro del que contienen los iconos sino afuera porque seguimos continuamos agregando los elementos de forma vertical y vamos a agregar dos buttons vamos y agregamos el otro y ya están si quiero que queden más separados ¿qué le tengo que hacer? también ponerle margen quizá el button le ponga un 20 y ya está quieren más le ponen más ya es al gusto de cómo lo haga el diseñador bien entonces en el primer botón vamos a buscar la propiedad text la propiedad text que le vamos a poner aquí que diga comenzar ¿si? y en el otro botón que diga instrucciones y ya está ¿los quiero del mismo ancho? pues aquí en ancho por ejemplo le vamos a poner quizá 250 está muy ancho 200 y el otro también le vamos a poner 200 para que estén en la misma dimensión ¿si? y ya está ¿listo? a ver lo vamos a correr le damos ¿cómo? espere lo vamos a correr hasta aquí no va a hacer nada porque solo es el diseño ¿si? no va a hacer nada solo es el diseño aquí ¿cómo? se está grabando el audio ¿eh? se van a escuchar como se hablan ahí apasionadamente bien entonces ya está pausamos preguntas hasta aquí ¿no? ¿no? ¿puedo? ok bueno en lo que corre mi emulador dicen quiero agregar una nueva pantalla aquí vamos a correr el emulador del android 2 ¿cómo? ¿cómo? para esto necesitarías tú crear aquí en drawable o poner digamos quizá tu imagen de fondo y acá en el contenedor principal que es el padre el que ves hasta la raíz la parte de la raíz quizá lo hagas ahí te vayas aquí donde dice background background y aquí elijas el fondo background por ejemplo si yo le pusiera esto mira ya está si en background ¿tú le pusiera? bien y aquí ya está en mi emulador está corriendo ya está les decía a este título le pueden incluso también cambiar en el size text o text size cambiar el tamaño del texto o pueden insertarlo como una imagen de la misma forma como se insertaron estos iconos así bueno no lo cerramos si quiero agregar un nuevo elemento para una nueva pantalla y una nueva actividad en mi aplicación aquí donde está el paquete que ustedes le pusieron cuando se creó la aplicación donde está el main activity por ahí lo ven botón derecho en el paquetito y dice new y aquí dice activity si new activity le dan click ahí por default bueno vamos en nuestras aplicaciones ahorita vamos a usar puro blank activity una actividad en blanco siguiente y le damos el nombre como quiero que se llame quizá le voy a llamar jugar jugar activity jugar activity para que cuando lo presione el botón jugar activity y va a crear un archivo layout que se va a llamar activity que un bajo jugar y un fragmento o no que no quede el fragmento que lo cree y el título que sería el ahorcado ok le damos finish y aquí ya lo este el fragmento jugar es donde vamos a hacer el diseño y entonces vamos a ver que ya tenemos otro activity aquí arriba y ya tenemos el fragmento jugar donde yo voy a hacer el diseño entonces aquí es donde ya tengo que venir y hacer todo el diseño que tengo si todo el diseño que tengo entonces bueno lo que queremos hacer aquí es que cuando yo presione este botón me lleve a esa pantalla a esta donde ya voy a jugar por ahorita no tiene nada solo una etiqueta que dice hello world bueno pero antes de eso en donde tengo los botones esos botones les había dicho antes yo tengo que ponerme un nombre un id de como yo los identifico entonces por ejemplo a este que por ahora es botón le vamos a llamar jugar botón si jugar botón y al otro le vamos a llamar no o no le llamamos jugar le llamamos comenzar sin para no confundirlo comenzar y el otro le vamos a llamar instrucciones ya está si y esos son los id que le he asignado a cada botón ahora como este fragment y en bajo main lo controla el activity que yo ya tenía en un principio que se llama main activity debo abrir el código que encuentro en este código bueno este todo activity en mi aplicación es una clase de java una clase de java que por default tiene un evento on create y esto se ejecuta cuando por primera vez se crea o se manda a llamar a esta parte de mi de mi aplicación entonces lo que está haciendo aquí es que indica cual es el layout que controla este activity si aquí lo vas a poner y este se llama activity main si y cual es el activity main ah pues yo lo tengo en la carpeta de los layout en la carpeta de los layout tengo el activity main que es este si que es el que se manda a cargar la interfaz donde pusimos los iconos si y esto es lo que hace que le ponga el fragmento donde está el diseño a esto nosotros no lo vamos a mover lo vamos a dejar así vale bueno a partir de aquí aquí va a empezar nuestro código que nosotros vamos a ir agregando para poder manipular la interfaz antes al inicio de la clase aquí vamos a decir que aquí se declaran los objetos view aquí se acuerdan como les dije si yo tengo un botón como si le puse no es si es W nada más que se ve como V ven y presionan la la V mira ¿me viste? se ve como V pero no es V es W o W bien entonces les había dicho hace rato como declaro un objeto si era un objeto un cuadro de texto era un edit text y ahora que es un botón ¿cómo le hago? ah pues boot on ¿cómo voy a saber? ¿cómo le voy a poner aquí? muy sencillo tengo que venir aquí y ver que era ahí dice entre paréntesis ¿sale? y eso es lo que voy a poner aquí y el primer botón se llama comenzar comenzar les decía que recomendable los mismos nombres y el otro se llama instrucciones y ya tengo los dos cuando algo les muestra o les pone acá en rojo dice no se puede resolver el símbolo button button es una clase aquí en java ustedes empiezan a ver o a meterse con lo de la programación orientada a objetos que ahorita no hemos visto nada pero bueno después lo van a entender les muestra también un foquito si es en eclipse se los muestra aquí entonces le dan click ahí y tenemos las opciones que dice no convertir como privado protegido público bueno eso no lo vamos a hacer para más fácil presionan dice ahí ahí te está haciendo una sugerencia le estamos poniendo el cursor ahí y nos está haciendo una sugerencia si la sugerencia decía que si estabas buscando el paquete en android en com.android.widgets.button tiene un signo de interrogación como haciéndote una pregunta eso es lo que buscas si eso es lo que buscas presiona alt enter ah pues presionamos alt enter y aparecen las sugerencias dicen la primera opción importar la clase como yo sé que ya existe porque es algo de android le doy importar clase y ya está y ahora si ya la reconoció y ya veo en los fragmentos aquí en el en el conjunto de los import aquí ya aparece import el puto estamos importando entonces aquí ya tenemos nuestros dos objetos nuestros dos botones el el android studio te te subraya en verde los errores ortográficos o de gramática y eso es lo que es si no es digamos que como tienes que escribir en inglés lo pueden hacer mejor todo en inglés escribir todo en inglés bueno entonces ya está ya tengo declarado mis objetos view y aquí declaré los dos en una misma línea ¿por qué? porque los dos son button si fuera un edit text lo declaro aquí abajo y así me voy ¿sale? entonces aquí donde dice aquí empieza nuestro código lo primero que vamos a hacer aquí es asociar los objetos view con los elementos de la pantalla eso es lo que les había dicho hace rato ¿qué método utilizaba para asociarlos y buscarlo en la pantalla o en la interfaz? les había dado uno antes llevaba algo entre paréntesis según lo anotaron ustedes no antes bueno a ver supongamos que yo voy a trabajar con el primer botón que es comenzar botón ¿si? entonces comenzar botón es igual a y entre paréntesis les había dicho que tengo que hacerle la conversión al tipo correcto que es y este es un botón y el método para poder encontrar el elemento en mi interfaz era el find view by id y ahí ya aparece ¿si? entonces le doy enter y aquí tengo que poner que r de recursos punto id y aquí vamos a ver que automáticamente me está reconociendo la clase de mi paquete que le puse a felipe punto android punto ahorcado punto r esa es la clase de mi aplicación entonces yo le doy punto y aquí ya voy a localizar se llama ¿cómo se llama? ¿cómo que id? le puse mi botón en la pantalla le puse también comenzar botón y ahí ya apareció ¿si? punto y coma y ya asocie el primer botón ahora voy con el siguiente que se llama instrucciones y ahora fíjense que en la parte de arriba ya apareció un morado ¿por qué? porque ya tiene un valor cuando está como apagado es porque no tiene ningún valor asignado en el código y lo mismo tengo que hacer botón y aquí otra vez el findViewById r.id.instrucciones instrucciones punto instrucciones ah por eso bueno ahí error le puse instrucciones no le puse instrucciones bueno pero ya vieron que eso es todo lo que yo tengo que hacer para asociar mis objetos si es un cuadro de texto es lo mismo ¿y cuál es la parte compleja? ¿hasta aquí parece complicado? no mucho bueno les voy a dar esta grabación cuando se las doy ¿qué hora es? 8.29 bien entonces hasta ahí ya está vamos a poner aquí un comentario que diga controlar el click o cuando se presione un botón ¿y cuál vamos a hacer? vamos a hacer el de comenzar botón ¿si? el de comenzar botón entonces vamos a decir aquí comenzar botón punto para poder controlar el evento click o cuando se presione el botón se le llama implementar un evento un evento es algo que ocurre nosotros por lógica lo entendemos así algo que sucede entonces esto es cuando se presione va a ocurrir un evento y por lo tanto en la programación a todo eso se le llama como el listener listener el que va a estar el algo algún método alguna función que va a estar pendiente de cuando ese evento ocurra entonces aquí en el botón le vamos a decir set set on click listener que va a ser un método que va a estar pendiente de cuando se presione y aquí se le hace como new on click listener y automáticamente bueno ahí le di enter cuando les mostró la sugerencia y automáticamente te agrega el código ¿si? y aquí le vamos a poner aquí todo el código cuando se presione el botón ¿si? ¿qué queremos que haga nuestro botón? queremos que nos lleve la otra pantalla para eso para poder controlar o mostrar otra pantalla se le llama o debe de hacerse lanzar lo que se le conoce como lanzar un intent un intent no es algo más que como una pieza de mi aplicación que yo quiero llamar o yo incluso puedo llamar a otra aplicación han usado en las aplicaciones independientemente de la plataforma que por ejemplo tienen una imagen le presionan tiene algún en algún menú algunos botoncitos que dice compartir cuando le dan compartir ¿qué sale? la lista de aplicaciones por donde lo puedes llamar y eso porque a cada aplicación se le programó para que pueda aceptar datos desde cualquier otra aplicación y eso como una ruta hagan de cuenta como un recurso como una dirección de internet como un link entonces en esto es lo mismo un intent es cuando yo mando a llamar o algún otro elemento de mi aplicación o de otra aplicación externa y para eso yo lo tengo que hacer como un intent y le voy a llamar pantalla comenzar es igual a new intent y aquí le llamaba get application context coma y el nombre de la clase a donde me voy y ese se llama jugaractivity la clase java que yo acabo de agregar aquí se llama jugaractivity jugaractivity punto class le voy a poner así y ya está ¿qué estoy indicando acá? el get application context no es otra cosa más que el entorno o la parte que actualmente se está ejecutando de la aplicación de aquí yo quiero que me lleve a esta otra clase y lo hago de esta forma entonces con esto indico la partida la llegada hacia donde pretendo ir como ya acabo de crear el intent entonces yo tengo que aquí decirle lanzar el intent y eso se hace con un start activity y me pide un objeto intent y esto es el llamado pantalla comenzar y ya con eso es todo eso es todo para que me lleve a la otra pantalla con estas dos instrucciones dentro del evento click si bueno a ver veamos lo vamos a ejecutar lo vamos a ejecutar a ver si es cierto que los estoy engañando que esta haciendo este como ya lo habia corrido o no no apenas lo esta compilando mira el emulador 2.2 ok veamos lo deberá correr aquí error veamos cual fue el error en caso de que tenemos un error vamos a verlo aquí ¿dónde? indica esto sucede porque no puede localizar este elemento el botón y por eso este es nulo no lo puede localizar en la interfaz bueno la solución rápida aunque después le checo porque le hace esto la solución rápida es quitar esto y en lugar de ser el activity main que sea el punto fragment main que sea así ahora lo vamos a correr porque ahí esta directamente el botón no no los pueden hacer así estáticos o dinámicos que en todo el código ya tengan esas palabras separadas por variables y que solamente sepan internamente cual es el número de la palabra o lo que estén conjugando ya está si ahora si ya está si y ya está digo aquí era porque el botón está directamente dentro del fragmento está dentro del fragmento y no lo reconoce ahí bueno entonces hasta aquí lo dejamos y ya tenemos el primer ejemplo de cómo se creaba la pantalla cómo se manda a traer otra otra pantalla una vez que ya tienes todas tus imágenes dentro de la carpeta de recursos cada vez que la quieras usar vas y buscas y te va a mostrar la lista que ya tienes y aparte el código por lo menos con su aplicación por ejemplo ya tenemos el diseño no a ver ya tenemos el diseño ya tenemos ahorita estamos con la pantalla de jugar ustedes aquí hacen el primer juego si aquí en el jugar aquí lo programan si aquí lo programan su pantalla lleva cuadros de texto lleva un botón entonces lo único que tienen que hacer es identificar cada cuadro de texto implementar un evento en el cuadro de texto que cuando se cambie su valor se identifique si es la letra que se esperaba cada cuadro de texto ya sabes qué letra va a tener o debería introducir el usuario si no es la que puso sigues aumentando la imagen del horcado la vas cambiando pero todo eso es en tiempo de ejecución incluso eso mismo lo vas a hacer en C++ si es que lo quieres hacer ahí primero haganse digamos lo de su pantalla que ya tenga el diseño que ya los lleve a la pantalla de jugar lo que hicimos ahorita ya que tengas tus cuadros de texto oiga ya no sé cómo poder tomar el valor ¿cómo le hago aquí? ya lo hacemos no que ahorita se están precipitando todavía no lo tengo y ya estoy pensando como le voy a hacer está bien difícil mejor primero hago esa partecita y ya pido ayuda avanzo y con que hagan un solo juego de una sola palabra por ejemplo que ya funcione ¿qué va a pasar con las demás? es lo mismo ¿cómo? ¿sale? entonces por allá atrás preguntas ¿no? también una vez que ya tengan su avance vemos que es lo en lo que van atorados y lo resolvemos ¿sale?